Desde que descubrí mantequilla pascual, mis hijos disfrutan con la mantequilla, pero tiene que ser mantequilla, mantequilla, mantequilla pascual. No se parece a ninguna, porque sólo leche pascual puede hacer una mantequilla así. Ya podemos disfrutar el sabor de la mantequilla de verdad, mantequilla pascual. Y es una suerte que a los niños les guste tanto, porque hay pocos alimentos tan naturales y tan nutritivos como la mantequilla. Con mantequilla pascual se recupera el placer de tomar auténtica mantequilla. Mantequilla pascual, mantequilla, mantequilla. Estamos en el auditorio de la Exposición Universal de Sevilla, en cuyo escenario el mayor de Europa se van a representar muchas de las 55.000 actuaciones previstas para los seis meses de Expo 92. Y si de verdad te va la diversión, la vas a encontrar hasta las 4 de la madrugada. Fuegos artificiales, rayos láser, hologramas gigantes, la Gran Cabalgata, 146 restaurantes, kioscos, terrazas, bares... En la Exposición Universal de Sevilla van a ocurrir tantas cosas que no te las podemos contar. Tienes que venir. Expo 92, lo mejor del mundo. ¡Hala! ¡Cuánto nieve! ¡Achis! Ya te has enfriado, Babichus. Suename, tengo mosquitos. ¡Ay! ¡No te puedo sacar a la calle! ¡Ah! 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 ¡Dame mi jarabe! ¡Mmm! ¡Toma, Babichus! ¡Mmm! ¡Ya estoy mejor! ¡Pues vamos a acabar el muñeco de nieve! ¡Mmm! ¡Es que es frío! ¡Achis! ¿Otra vez, Babichus? ¡Ah! ¡Achis! ¡Ah! ¡Que te llevas una plancha! Este armario vale por dos, arriba tiene un planchador ¡Achis! Con su bandeja para la plancha, después la ropa está a sus anchas ¡Achis! Y más cajones para guardar, lo que más tarde le probarás ¡Achis! Este tu baby, tu baby ceder ¡Achis!